Muy bien, así. Venga, ponlo. Ya tenemos las ruedas, ¿ves? ¿Cómo hay? ¿Ahora qué va? Ahora, la escalera, ¿verdad? Mira, fíjate ahí en el dibujo, Nicolás. La escalera. ¿Claro? ¿Qué, Mateo, cómo lo llevas? Mira, aquí hay más esquinas. Tienes que buscar las esquinitas. Ah, mira, llevas todo eso ya muy bien. ¿Qué? Mira. Claro, porque este es más difícil. Claro, es que este son más piezas, ¿verdad? Son 48. Muy bien, son 48. Sí, señor. Anda. Muy bien, Mateo. Pues venga, ve. Vamos a ir buscando. Mira, estos son esquinas, ¿vale? Y estas son de ladito, de lateral. Venga, ve probando. Bueno, pues como veis, tengo a los peques por casa, a Mateo y a Nicolás. Y bueno, y a Lucas, por supuesto, pero bueno, Lucas es que ya sabéis que lo tengo yo aquí, que no está en guardia, en escuela infantil ni nada. Las que me seguís ya lo sabéis. A ver, es que hay mucha gente nueva por aquí. Bienvenido a todos los nuevos que he visto que estos últimos días hemos subido en seguidores. Así que bueno, quería dar la bienvenida a todos los nuevos. Os mando un beso fuerte y bueno, y ya nos iremos conociendo, si vamos charlando por comentarios y demás. Que bueno, pues pongo un poquito en situación. Tengo a Mateo y a Nicolás aquí, como os contaba, como acabáis de ver. Bien, porque después de muchísimo tiempo dudando, toda esta última semana, de qué hacía, de si lo llevaba esta primera semana al cole, si me esperaba. Al final, hemos decidido estos primeros días dejarlos en casa, a Mateo y a Nicolás. ¿Por qué? Pues bueno, os lo imaginaréis ya, ¿no? Por el tema de la incidencia tan alta que está habiendo de COVID. Así, el mayor, pues está en tercero de primaria, que es etapa obligatoria. Entonces, pues él, pues sí, tenía que ir, ¿no? Que además, verdad, gracias a Dios, está bien. No está ni resfriado ni nada. Hemos pasado en ese aspecto unas navidades muy buenas. Y tanto es lo del Mateo, que estuvo con principio de neumonía. Pero luego han estado todas las navidades muy bien. Él tenía ya también ganas de volver, porque está en una edad que necesita más actividad. Es normal, tiene ocho añitos, dan a sus coleguillas del cole y eso. Entonces, pues bueno, él es distinto. Es otro mundo, está en etapa obligatoria. Allí están todo el día con mascarilla, ya incluso en el recreo ahora. Entonces, pues bueno, hemos decidido que los dos pequeños, que hace Lucita, mira Lucita. Que está bien con eso. No, toma. Mira cuánto es el zapato, mira. Vamos a darle a una que se entretenga. O mira, mira, vamos a meter, porque es que ya como no le eché cuenta más de dos minutos de guío. Mira, aquí en la cajita, mira. Uy. Qué bueno. Que, a ver. Estoy muy dispersa porque es que tengo mil cosas en la cabeza para hacer esta primera semana de vuelta a la normalidad. Que yo, por mí, evidentemente, para mí lo más cómodo hubiese sido llevarlo, ¿no? Podéis imaginar toda la tarea que tengo en casa después de todas las navidades. Pero bueno, pues una vez más he decidido esperarme. Como ya sabéis, los que nos conocéis, cada vez que ha habido un pico muy, muy alto de contagio, que hemos estado así en un momento más álgido de alguna de las olas de COVID, pues nosotros hemos decidido dejar a los pequeños en casa, que están en infantil. Porque ellos, en las clases, pues al no tener mascarilla obligatoria, se la están quitando continuamente. Bueno, los de tres años, podéis imaginar, es un cachondeo, porque con tres años son prácticamente bebés todavía, no entienden que tienen que tener la mascarilla puesta cinco horas. Entonces, pues bueno, pues están sin mascarilla. Quitando ratos, que a lo mejor, pues la seño consigue que la tengan puesta, pero casi todo el rato están sin mascarilla. Es normal, son muy pequeñitos. Igual que cuando están en la escuela infantil, es imposible. Y luego, en la clase de Mateo, sí que es verdad que la tienen ya bastante, bastante normalizada, instaurada, van todos los niños con su mascarilla, pero todavía hacen el desayuno en la clase, hay ratos que sí que les dan descanso para que se la quiten un ratito, después del recreo que llegan más fatigados. Entonces, pues sí, pasan bastantes ratos sin mascarilla, porque sigue siendo infantil. Entonces, pues bueno, valorando eso y teniendo en cuenta que ahora mismo la incidencia de COVID en nuestro municipio está disparada. ¿Qué te pasa, mi vida? Y Nicolás ha hecho unas cosas muy graves. Muy graves. Sí, ven. Vamos a ver qué has hecho, Nico. ¿Tan graves? Ven. Vamos a ver qué es lo que ha hecho Nicolás tan graves. Ven. Vamos a ver qué ha hecho Nicolás tan graves. ¿Qué ha hecho eso? ¿Te has sacado toda la caja de juguete y la he volcado ahí en la cama? Sí. ¿Y tú sabes lo que pasa ahora, no? ¿Qué pasa? Que se cae. Que se cae. ¿Y quién la va a recoger? ¡Nicolás! Sí, sí, la vas a recoger tú, ¿a qué sí? Ahora nos vamos a vestir, vais a estirar vuestras camitas y la vais a recoger. Hemos ido haciendo publi y ahora vamos a hacer unas cositas que... La seño por Classroom, que es la aplicación que tenemos para cuando a lo mejor no pueden ir por lo que sea, o tan mal y tal y cual, pues... Vamos, en voluntario, porque es infantil, pero bueno, pues para tenerlo entretenido, pues... Le imprimiré alguna de las fichillas que me mande. Venga, ten cuidadito, bájate de ahí, que acabo de hacer la cama. Bájate, venga. Bájate de ahí. Y... Y lo pondré ahora otro recito. Hace eso. Contaba. Habla. ¿Se quiere venir conmigo? Sí. Tiene ya ganas de sufrir, se espía por la mañana, porque se ha levantado muy temprano conmigo para... Para llevar el mayor... Para arreglar el mayor y demás, y... Y tiene ya sueño. Se ha despertado, serían las ocho menos cuarto, así, son ya las once menos veinte, dos y media. Y tiene ya sueño y sueño. Y todavía... Si se despierta muy temprano, muy temprano, sí que todavía sigue haciendo su siesta de por la mañana. Si se levanta un poco más tarde, a las nueve, nueve y algo, que hemos estado despertando en estas vacaciones, Pues ya me aguantaba hasta la... Hasta después de comer, hacerse su siesta. Él tiene catorce meses, para los que no los conozcáis todavía. Entonces, pues bueno, está en el momento este en el que casi que empiezan a dejar la siesta de la mañana. ¿Qué pasa? ¿Sí? Bueno, pues os contaba que eso, que nada, que la incidencia de COVID aquí en el pueblo nuestro, como en los de la mayoría ahora mismo, pues ahora mismo aquí está disparada la cosa, está disparada. Entonces nos da mucho recaro de llevarlos sabiendo que van a estar en clase con veintipico niños más, sin mascarilla. Que si no me quedara, es lo que siempre digo, si no me quedara más opción, porque tuviera yo que salir de casa a trabajar afuera, lo que sea, pues vale. Pues que no queda más opción, como es el caso de mi de la familia. Pero como estoy en casa, pues afortunadamente puedo elegir en ese aspecto y elijo quedármelo al menos esta primera semanita. Mateo, como os contaba, hace cosa de dos semanas terminó el antibiótico de haber estado con un principio de neumonía. Y me da miedo de que coja ahora mismo, que se pueda contagiar el COVID, porque no sé ahora mismo, recién recuperado de esa neumonía, cómo le podría, que no fue COVID, por cierto, que le hicimos un hotel y no fue COVID. Y nada, me da miedo de que recaiga, se quedó el pobre unos días que no quería, pues lo típico, ¿no? De cuando están así mafías y yo no quería comer, ahora ya está empezando otra vez a comer bien y demás. Entonces no quiero arriesgarme a que se contagie, recaiga, recién salió de una neumonía. Y como, un momentito, porque es que este se me va para la terraza, pero bueno, este niño ya más rápido que la madre. Ay, Dios mío, venga, no, porque yo no me voy a aburrir, vamos, no me voy a aburrir. Entonces, ¿qué te doy, Lucas? Mira, mira, a ver, que ya no te entretienes con nada, mira, esto si te gusta, todo lo que sea un tarrito a él le encanta. Vamos a ponerte los botines, ven, los botines nuevos, que mira, graciosas, deportivas, que lo han traído los reyes en casa de la abuela. Cosa más chica, por Dios. Los pumas. Toma. Entonces, pues, entre que Mateo estaba recién salido de la neumonía y que Nicola está en tres añitos, que es imposible que lleven la mascarilla y la incidencia tan alta, pues mira, y mira que he dudado, es que hago. Bueno, pero no, al final he decidido ya, allí hablé con sus tutores, me dijeron que sin problema, que no entendían, que es que estamos teniendo ahora mismo eso, muchísimos casos aquí y nada, que mejor, que se quedase que ya que iba a estar yo en casa, me lo podía pedir mi tipo, que nada, se van a quedar estos primeros días en casa y ya iremos viendo, a ver si la semana que viene la cosa está un poquito mejor o según, porque si vemos que esta semana se dispara, pues la semana que viene también me los quedo y ya se incorporaría para el siguiente, que ya está, que no pasa nada. Son pequeños y ya me encargaré yo, pues, de estos días de hacerle cositas en casa, lógicamente, bueno, ahora mismo un rollo en el aspecto de no poder avanzar con cosas que tenía pensada en la casa y demás, pero bueno, como siempre digo, eso es secundario, ¿no? Ahora mismo para mí lo primero es la salud de mis hijos, lógicamente, y esto es una cosa muy íntima de cada familia, que cada familia tiene que valorar en base a sus circunstancias, como siempre. Os he contado cada vez que se ha dado esta situación, ¿no? Y bueno, pues nosotros, pues, una vez más decidimos, teniendo la posibilidad, pues, que se queden, que se queden en casa estos primeros días y ya iremos viendo, en función de cómo evolucione la cosa, pues, cuando se incorporan. Yo mi idea es que ya la semanita que viene vayan, o sea, que realmente estas primeras semanas, yo creo que va a ser la semana así más de choque, de que, pues, normal, ¿no? Porque la semana pasada se habrán dado muchos contagios con el tema de reyes, de comida familiar, historia. Entonces, bueno, yo tengo la esperanza de que esta semana ya se llegue al pico y la cosa empieza ya a bajar la semana que viene. Pero bueno, lo iremos viendo, lo iremos valorando. También dicen que viene ahora un temporal de frío polar tipo Filomena. Escuché lo que dio las noticias, que no sé si será verdad, que como se junta el temporal, con que esto siga hasta arriba, pues, lo mismo eso, me los quedo una semanita más y ya está. Y bueno, es lo que nos ha tocado vivir, que qué vamos a hacer. Gracias a Dios, pues, bueno, pues, mira, también se tienen entre ellos. Yo, me voy a decir que sea un niño solo, que entiendo que a lo mejor que muchas que me contáis, busquen, no, es que tengo uno porque no tienen hermanos, es más rollo porque están en casa solos. Ellos, pues, bueno, ahí están jugando encantadísimos de la vida, claro. A ver, que se han dejado por aquí la baranda de la escalera abierta. Y esto yo tengo que tener un cuidado. Porque si no, Lucas, que vamos, se me tira por la escalera y me da a mí un algo de pensarlo. Que ellos están aquí encantadísimos de la vida, jugándome. ¿Qué? Hola. Uy, ¿dónde te has metido, Nico? Aquí en una casita. ¿Has hecho una casita? Sí. Yo estoy jugando con los Super Sims. Ay, Mateo, es que le encantan los Super Sims, ¿verdad? Sí. Qué chuli. Pues eso, voy a terminar de organizar un poquito la parte de arriba. Y nada, estos días volveremos al homeschooling. Aunque sea adaptado a etapa de infantil. Que, lógicamente, siendo tan pequeño, pues nada. Vamos a hacerle alguna cosita de le pondré a Mateo, que está muy interesado con el tema de la lectura y demás. Pues eso, lo que me vayan mandando por Clarum. Y luego, pues, cositas que le vaya imprimiendo yo. Que tengo aquí la impresora. Y ya sabéis que a mí me encanta, que eso me gusta mucho. Y nada, y la casa, pues, esperará. Ya está. Iré haciendo, pues, lo que se vaya pudiendo. Y no pasa nada. Los niños son pequeños, como siempre digo. Una sola vez en la vida. Y ya está, mentalizarse. Y las que estéis, que sé que hay varias en mi misma situación, que ya me la habéis comentado por Instagram. Tengo amigas que también han decidido lo mismo de esta primera semanita con los que están en infantil. Aprovechar que eso, que es etapa voluntaria, hay que dárselos en casa estos primeros días. Y, bueno, pues, ya me iré contando qué habéis hecho, cómo lo vais pasando. Y nada, vamos a ponernos al lío. Hoy quiero cocinar un pucherito que hace un mes que no hago puchero. Así que tengo que salir un momentito a la tienda de aquí al lado a comprar los avíos para poner puchero. Porque tengo que hacer compras. Tengo que hacer una compra de más grande porque ya me he quedado sin nada. Hice la compra de esta grandota de casi 300 euros en Aldi. a finales de diciembre y ya me toca volver a comprar. Seguramente mañana, hoy voy a estar muy lida, pero seguramente mañana haga compras y os la subiré por aquí. Venimos a hacer una mini comprita. Fue un día buenísimo. Hemos hecho un paseíto. Qué bueno que hasta que haga la compra más grande, pues me voy a ir apañando. Como os contaba, pues por aquí en la tiendecita de aquí del pueblo. Venga, vamos. Y he ido a comprar para poner cucherito algo de fruta. Ahora os enseño. Busca lleva el ponchito que le regaló su tito curro. Y su tita Sofi. Le regaló a mi hermano y la novia el ponchito. Este es tan gracioso. Y está graciosísimo, ¿verdad? Os enseño rápidamente que se me echa la hora encima. Jarrete de ternera, mira qué bueno. Aquí es donde yo digo la tiendecita que tenemos cerca de casa, que tiene una carne buenísima. Muslo contra muslo de pollo. He comprado también un cuartito, 300 gramos de pavo al corte para apañarme hasta mañana que haga la compra. Los huesos y el tocinito para el puchero. He comprado también un bote de estos de garbanzos. Ya en remojo porque me quedaba menos de medio paquetito anoche cuando los eché en remojo y me parecían poquillos. Que a esta gente le gusta con mucho garbanzito, así que he comprado también un bote aparte. Un paquetito de arroz de estos pequeñitos. Porque del que me queda ahí me queda también poco. Digo, o compro uno más. He comprado un litro de leche también que me quedan ahí dos, digo, para apañarme hasta que me llegue la compra. Y por aquí tengo manzana que he comprado un kilo. Ellos están comiendo ahora mismo una cada uno. He comprado también un kilo de plátano, puerro, apio, que no tenía, y dos kilos de mandarina. Ha sido una comprita así, pues eso, para apañarme. Hoy haré el puchelito para esta noche croquetas. Y ya mañana tengo pensamiento de hacer la compra. ¿Qué hace el cerdito? ¿Qué hace? ¡Ay! ¿Qué sí? ¿Y la vaca? Vamos a buscar la vaca. Aquí no está. Aquí el pollito. Pío, pío. Mira la ovejita. ¡Me! Mira. Hay de recoger a Raúl. Del fútbol. Mira. El burrito, mira. ¡Ay, ay! ¡Mira! La vaca. Bueno, es un ternero. El bebé de la vaca. Aquí no hay vaca. Mira. ¡Ay! ¿Te gusta? ¡Uy! El bebé de la vaca. ¿Qué hace la vaca? ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Qué hace la vaca? ¡Mmm! ¿Y el pollo Pepe? ¿Dónde está el pollo Pepe? Mira. Aquí está el pollo Pepe. ¿Qué quiere ver? ¿Este otra vez? ¿Quiere ver este otra vez? Venga, a ver. A ver que te ayude. ¡Era! Es que con una mano lo está cerrando y con la otra intentándolo abrir. ¡Ahí! ¡Ay! ¡El cerdito! ¡Ay, ay! ¿Qué es del cerdito? Está en choca. Bueno, me voy a poner ya croquetas ya. Que son las seis y media y quiero que me dé tiempo de que se enfríe bien la más serema para la cena. Y estoy haciendo también, para acompañar a las croquetas, un brócoli, que este es de nuestro huerto también, que nos están dando ahora mucho brócoli, el huertito, o brócoli morado. Igual que la coliflor, pues en brócoli. Lo he hecho aquí, al vapor, en la vaporera esta de olla de lecue. Y lo voy a pasar aquí a la sartén, lo voy a rehogar, que tengo en un poquito de aceite, he sofrito unos dientes de ajo laminados. Cuando estaban sofrititos, le he añadido un paquete entero de champiñones en lámina, que tenía en el frigo, que tenía que gastar. Y cuando ya, con un poquito de sal y pimienta. ¿Qué pasa? Ponle un poquito a poco yo, Raúl. Y eso, con el ajito. Un poquito de pimienta negra. Y ahora, pues lo voy a rehogar un poco con el brócoli. Esto está muy rico. Con el sabor del ajito está buenísimo. A los niños ya cansados. Me voy a poner ya también. A poner pijamillas y demás.